ok continuando con el curso de piano básico vamos a practicar ahora la canción de los Beatles y primeramente les voy a enseñar la posición vamos a trabajar posiciones primero la mano izquierda va a ser la posición de fa pero aquí vamos a dar una variación que es en vez de tocar el fa natural vamos a tocar el fa sostenido por lo tanto me queda esta posición de aquí dedo 5 fa sostenido dedo 4 sol dedo 3 la dedo 2 y dedo 1 2 trabajamos un poco de ejercicio alternando la mano derecha vamos a poner la posición de re pero también vamos a alterar alfa vamos a tocar fa sostenido en vez de fa natural ok la canción se encuentra en sol mayor por lo tanto lleva el fa sostenido como uno de sus notas muy bien esta vamos a dividir lo vamos a hacer primero la estrofa la estrofa tiene 8 compases vamos a vamos a vamos a empezar con los cuatro primeros compases fíjese que la canción empieza con un compás incompleto ya esto también hemos hablado no empieza con anacruza una anacruza entonces él el tiempo número 4 vamos a tocar la nota re con la mano derecha y el tiempo número 1 ya donde empieza como empieza empieza se puede decir el ritmo vamos a tocar la nota así con el dedo 2 entonces voy a tocar los cuatro primeros compases tenemos las siguientes notas re si si re mi la la si do sol fíjense acá sol fa sostenido re mi re y si saquen primero las notas si ustedes se las saben la canción les va a ser más fácil les recomiendo que cuenten cua 1 2 3 y cua y 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 1 y 2 si trabajan con metrónomo el tiempo de la canción está en 76 entonces me marco así un 2 3 muy bien ese sería los primeros cuatro compases vamos ahora con los cuatro siguientes también va a empezar en el tiempo 4 empezamos con la nota re mano derecha tenemos y lo que voy a decir las notas lentamente primero tenemos re mi mi la sol fa sostenido ahora yo voy a decir fa nada más ya porque se supone que está sostenido ok Re, mi, 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 la, sol, fa, sol, mi, re, sol, la, si, mi, re, re, dos, si, fa, sol ¿Ok? Sigan la rítmica, contando sería así Con metrónomo 1, 2, 3 Pueden cantar la canción también, ¿no? Si en caso se la sepan la letra Muy bien, ahora vamos para pasar al coro Bueno, es el, prácticamente es el coro, ¿ok? Entonces, tenemos las siguientes notas Escuchen, tenemos sol Ah, ya, antes que me olvide Esto se repite dos veces Lo que acabo de explicar, la estrofa se repite dos veces Es idéntico, así que Ya en la parte final voy a dejar Bueno, va a salir tocando toda la canción con la pista Y lo van a hacer igual, ¿ok? Muy bien, seguimos Entramos en la siguiente sección Empezamos con sol, mano izquierda Después de un silencio de corchea Un, mi, ¿ok? Tenemos sol, sol, mi, mi, re, re, do Aquí viene la primera dificultad, ¿no? Que es tocar dos notas al mismo tiempo Mi con do Fíjense Un ¿Sí? Esto es lo que tienen que practicar Después del tiempo uno Un, i, dos, i, tres, i, cua, i, un Sigo Luego viene Sol, mi ¿Ok? Sol, mi Y meto el si acá en blanca Y luego viene el sol ¿Ok? Entonces sería así Ya estoy en el compás número doce ¿No es cierto? Muy bien Otra vez contando Un, i, dos, i, tres, i, cua, i, e Dos, i, tres, cua Un, dos, i, tres, i, cua ¿Ok? Fíjense en el compás número doce Tengo yo una blanca con punto La, i, do Y eso se va a mantener presionando tres tiempos O sea Un, dos, i Pero la derecha va a tocar Así que Un, dos, i, tres, i, cua ¿Ok? Un, dos, i, tres, i, cua Y luego tengo en el compás número trece Tengo también dos notas juntas Re con fa sostenido Mi, re ¿Sí? Detente seguirme, ¿ok? Otra vez Un 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 ¿Sí? Acaba con esta línea de melódica, ¿no? Do Si La Sol Ok? Mano izquierda Ahora Otra vez se vuelve a repetir lo mismo Otra vez se vuelve a repetir lo mismo Dos Tres Cuatro Un Dos Y Tres Cuatro Dos Dos Y Tres Y Cuatro Dos Y Tres Cuatro Y Dos Ok Y luego viene esta parte donde Donde hacemos una pequeña parada, se puede decir, ¿no? Con la percusión que es Viene Sol Re Mi Fa Fa Acá si tocamos el Fa natural, ¿ya? Sol Re Mi Fa Fa Pero en el primer Fa tocamos las notas con la mano izquierda, tocamos Sol y Si ¿Sí? Fíjense Y luego tocamos Fa sostenido, Fa, Sol, La Vuelvo a repetir Y termino con estas tres notas, mano izquierda tocó Do y mano derecha tocó Re con La Junto a las tres Ok, repito Muy bien, si junto toda esta parte del coro sería así Voy a hacerlo con mi tiempo lento Otra vez se repite, ¿sí? Acuérdense que se repite dos veces Y luego Y terminamos con una estrofa para hacerlo corto la canción, ¿no? Terminamos con igual, pero acá viene un poquito más también de notas en la mano izquierda Pueden hacerlo como el comienzo también si desean, pero les recomiendo que agreguen siempre notas con la izquierda para que vayan acompañándose también Entonces tenemos lo siguiente, la melodía va a ser igual Si en caso les cuesta hacer estas dos, solamente pueden hacer esto, que es la melodía Yo voy a hacerlo como está en la partitura, fíjense Ok, tenemos 1, 2, 3, 4 y termino con estas cuatro notas Sol, si, sol, si, rey, sol Ok, otra vez repito, fíjense Sol con si, luego si, re, mi, fa sostenido con la La, si, la con do Acá la mano derecha Sol, fa, re Acá tengo que tocar Sol con mi, mi, re y si, ¿no? O sea, con el dedo cuatro, ¿no? Traten de no mover su mano Su mano siempre en toda la canción que se encuentre Que se quede aquí No muevan de posición, ¿ok? Entonces repito Acá todo con do conmigo al mismo tiempo Si con re Fa sostenido con re Y termino con el acorde de sol mayor ¿Correcto? Muy bien, a continuación voy a hacerlo con la pista ahora Escuchemos ¡Gracias! 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 Ok amigos, eso sería Todo la canción ¿Sí? Igual voy a dejar la pista Le voy a enviar la pista Para que puedan practicarlo y traten de de leer de contar bien, entonces nos estamos viendo en la siguiente canción 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 en la siguiente canción